Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo, esta es noticia más sobre el mundo de Pokémon y como ya os habéis dado cuenta, pues aparte del torneo que hay siempre online de Pokémon que cambian todos los meses, también hay, ya sabéis que hay como una temporada también que para que vayamos compitiendo y eso vayamos consiguiendo puntitos para que luego ya podamos, nos dan pues Champions League Points y cositas de esas pero luego los torneos oficiales entonces ya se han desvelado las nuevas reglas de la decimosexta temporada de combates por puntos para que los que disfrutan ellos, pues estar todo el rato combatiendo y todas esas cositas sobre todo el mundo competitivo al que le gusta, pues vamos, a estas cositas le viene bastante bien esta nueva temporada por puntos estará en los juegos de Pokémon X, Rubio Mega y Zafiro Alpha y como ya he dicho, es la decimosexta temporada de combates por puntos que comenzaba el 17 de mayo del 2016, es decir, hoy empieza la temporada de combates por puntos, ¿vale? se seguirá utilizando el mismo formato que las anteriores, con las mismas reglas que es la de las temporadas del campeonato de videojuegos del 2016 así que ya podéis empezar a preparar vuestro equipo Pokémon para esta nueva temporada y los Pokémon compatibles serán aquellos que solo tengan el pentángulo azul lo que significa que tienen que haber sido nacidos de un huevo o haber sido capturados en la región de Kalos o en la de Joen, ya sabéis, pero Pokémon X e Y, la región de Kalos y la de Rubio Mega, Zafiro Alpha, pues es la de la región de Joen, ¿vale? no puede venir, por ejemplo, de Pokémon Zafiro, de Game Boy Advance, eso sí que no solo tiene que ser de Rubio Mega o Zafiro Alpha, que muchos de vosotros sí que me habéis preguntado lo que os quiero decir también es que no puedes traer los Pokémon de las versiones anteriores a través del Pocket Traslador y el banco de Pokémon, ¿vale? eso es lo que quiero un poquito que vosotros sepáis que tiene que ser solo de esos dos juegos solo podremos tener dos de los siguientes Pokémon legendarios que son los permitidos para poder utilizarlos como ya sabéis, son las nuevas reglas del VGC el 2016 y nos permiten tener hasta dos legendarios por equipo así que estos son, como son los que se pueden capturar en Pokémon X e Y, Rubio Mega y Zafiro Alpha pues son los que se pueden utilizar en esta nueva temporada por puntos y los Pokémon que son completamente prohibidos, que no se pueden utilizar Y nuestro equipo no puede contener dos veces tampoco el mismo objeto y tampoco el mismo tipo de Pokémon es decir, no podemos tener un Greninja, tener un Flogadier, ¿vale? eso no nos dejan tampoco y tampoco podremos participar si tenemos en alguno de nuestros Pokémon el objeto de Rocío Bondaz, que como ya sabéis, son para Latios y Latias como ya tiene también la mega evolución, pues también el Rocío Bondaz ya está bien, que lo hace como más poderoso por así decirlo, entonces lo han ido quitando los objetos y esta decimosexta temporada de combates por puntos finalizará el 19 de julio del 2016 si queréis alguna cosita más de este reglamento os dejaré un enlace a la página oficial de Pokémon Global Link en donde podréis ver el reglamento completo de este nuevo evento que como ya he dicho, empieza exactamente hoy, 17 de mayo del 2016 así que nada más, era una mini noticia, ¿vale? porque me acabo de enterar que empezaba hoy mismo ya la decimbo temporada de combates por puntos en un par de semanas o en una semana o en unos pocos días tendréis los resultados de la anterior temporada por puntos y luego ya os daréis vuestros, no sé si recibiréis premios o no recibiréis premios porque como yo en estas no suelo participar por falta de tiempo entonces tampoco os puedo decir si realmente nos dan Pokémilla nos dan algún Pokémon especial o lo que sea, eso no lo sé pero vamos, que lo más seguro que sea que nosotros vamos compitiendo o compitiendo o vamos haciendo combates y ya está que más puntos tenga, pues gana algo tendrá que ganar, por supuesto, pero no sabemos el que es si alguno vosotros lo sabe, como lo dejáis en los comentarios y sobre todo, ya tenéis una nueva temporada por puntos al que sí que preparad vuestro equipo y sobre todo, divertiros, que es lo más importante así que nada más espero os haya gustado esta mini noticia, como os digo siempre así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!